Ya. Hola, ahora sí, ¿cómo les va? Estamos aquí con Tomás. Hola, hola. Sí, acércate. Súmate. Súmate, participa como Wilmar. No sé si te voy a escuchar mucho, pero Tomás me va a ayudar ahí con los comentarios para que no se me pasen. Vamos a hacer la simulación del partido. Oye, qué chica se ve la pantalla, güey. Espérate que te vea ahí, pues, güey. Ahí. Hacer un partido amistoso entre Chile y Ecuador con las formaciones relativamente confirmadas. Además, se supone que no juega Vidal. Esa es una de las opciones. Ecuador va así. No juega Antonio Valencia, según todas las opciones. No, por la cresta. Bien. Hola, ¿cómo le va, Rafael Valenzuela? Saludos. Sí, ahora sí. Pablo Fernández. No, estábamos probando, no teníamos bien el micrófono, pero ahora lo estamos haciendo bien. Ahora voy a tener que volver atrás porque puse a empezar partido. Y no es la idea, ¿no? La idea es setearlo esto y hacer todo el juego. Tengo los guantes de boxeo puestos y contra eso no hay nada que hacer, ¿no? Bien. Vamos a seleccionar aquí. Ya. Les decía que más o menos lo de Ecuador está definido. Ya. No juega Antonio Valencia. En todos lados salía que no juega Antonio Valencia. Así que la formación ya la tenemos lista de Ecuador. Se supone que sería así, básicamente. Y Chile hay que hacer algunos cambios. No sé si voy a ser optimista o no. Se supone que Vidal no juega. Yo creo que lo que voy a hacer es ser pesimista hoy día respecto a Vidal. Y no lo voy a poner. Voy a jugar la simulación sin Vidal. Yo no sé. Hasta que salga el momento del partido no sabremos muy bien si va a jugar o no. Así que lo vamos. No sé si ser optimista o no. Gana Chichichilelele 3-1. Dice Juan Chopanza. Saludos Basti. Vamos Chile. Centro delantero, Alexi. Uy, me cuesta todavía con este juego. Todavía no me... Con los... Centro delantero. Todavía no me acostumbro a algunos controles. Se supone que esta sería la opción si es que Vidal no juega. Jara no jugaría. Jara, Jara. Claro. Correcto. Hay que sacar a Jara. Y es Maripan. Maripan el que sería el titular. Esto sería si es que Vidal no juega, así jugaría Chile. Si Vidal juega, va a jugar en ese lugar por Pedro Pablo Hernández, por supuesto. Ponlo a todos por un lado. Eso lo podría hacer después. Voy a hacer dos simulaciones. ¿Qué hacemos con Pedro Pablo Hernández? ¿Lo ponemos o no lo ponemos? ¿No te ha llegado el mensaje? No me ha llegado. No me ha llegado mensaje. ¿De nuestro corresponsal? No, no ha llegado. ¿En Salvador? Hay duda, hay duda. ¿Hay duda? Sí. Ya, seamos justos con que la duda no va a estar y vamos a jugar sin Vidal, pero Vidal puede entrar. Puede entrar. Está disponible para el segundo tiempo. ¿Te parece? Estos son los números que tiene más o menos la media de los jugadores. Siempre los que juegan en Chile tienen unos números menores. Isla está especialmente bajo. Y Vidal, bueno, extraordinario. El mejor de Chile. Mohamed Sagal. No, no, no. Vamos a hacer la realidad. Esto es lo que podría pasar hoy. Bueno, me duele el capitán. Perfecto. Ya. Vamos a jugar. ¿Lo uniforme? Bueno, así no va. Sí, Chile va a jugar con Chor Blanco hoy día, pero hacerlo, editarlo era todo un problema. Así que no lo vamos a hacer. Mi pronóstico para hoy es que Chile puede ganar, puede ganar, pero que no va a ser tan fácil, ¿no? Yo creo que no es, ¿cómo se llama? Transferible la realidad del primer partido a lo de hoy. Ya pusimos Beira Río porque el estadio de Salvador de Bahía no está, pero es más o menos lo más similar. Lo que es increíble, la cara de los jugadores, los parches y los movimientos. Manuel, ¿desde dónde siguen mis vídeos? Diego Zarate. Desde el mejor de autobole, un saludito por favor. Agua y Sean, un bien. Muy bien. Doctor Hentrum, justo me voy a quemar uno bueno en un total life. Está perfecto, puede hacer lo que quiera. El himno va, es un momento de mucho respeto. Bueno, para los fanáticos de PES les puedo contar que ya hay unos parches que son los editores de PES a nivel regional que se posicionan de acuerdo entre todas las comunidades para poder armar este parche de la compañía. Vayan a encontrar en internet y es tomar un pendrive, meterlo a la consola y te actualizas con los logos, con las poleras, los uniformes y aparte las formaciones. Porque la vez pasada no teníamos a Jerko Urra ni a Angelo Zagato. Claro, ahora los tenemos. Ahora sí están. El blondo maripán. Manuel, gana Perú mañana, dice Nico Men. Y ahí está mucha gente con bufanda, según muchos. A ver, aquí viene el himno de Chile. Está bueno. Es como una cantada, Miguel. Medel está cantando cualquier cosa. Saludo Gabriel Pérez, saludo Sam, un crack. Abbie Zajardo Pichigui, mira. Pichigui. ¿Pero hay un técnico? Sí, tiene que ser. En vez de ser poco, lo pichigui. Bien. Ya, voy a tratar de jugar bien. Porque la verdad es que me las últimas veces jugaba muy mal. Y cuando jugué algunas simulaciones y ahí iría a Chile así, sin Vidal, en caso que Vidal no se recupere. Que el más complicado fue en salida y áreas también están con problemas, pero vamos a ser optimistas. 4-3-3. Y con mucho ataque por las bandas. Voy a tratar de jugar lo más parecido a lo que juega Chile. Esta es la alineación más probable de Ecuador. Increíblemente Antonio Valencia no estaría siendo considerado. Mete varios cambios bolillos. Yo creo que no se puede confiar Chile de Ecuador. No se puede de ninguna manera. Bien. Vamos, vamos que vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Si no lo quiero confirmar, ¿ah? Sí, lo confirmó. Es la persona que dijo. Qué desastre, güey. Soy un desastre. Y aparte que cuando simulo es mejor que cuando me pongo un vivo y defiendo horrible. Un jogurín, dice. Pero ya, vamos, vamos. Lo vamos a dar vuelta, lo vamos a dar vuelta. Creo en el... Igual flojísimo lo era. Por lo menos en esta jugada, flojísimo. Yo creo que podría haber cobrado Faulen en la primera jugada cuando trepí la pelota por primera vez. No sé, no me quedo tan claro, pero... ¿Qué hago acá? No sé pegarle al arco. Voy a jugar corte. ¿Tú? 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 También es una de las dúas. Cortés fue en salida y Arias están en dúas. Juega el World Cup. Buah, yo para Super Soccer soy el mejor del mundo. Manuel, ¿conoces los esports? Sí. Estábamos hablando de eso. Ay, ya... Son torneos serios. Yo he jugado contra campeones chilenos. Y super bien. Sí. Contra Nacho Méndez de Católica, contra Ignatán de Católica... Sí. Sí. Ayudarme con los chats, porque si no, no leo nada. Igual me desconcentro bastante hablando. Yo soy más bien un jugador silencioso y puteador. ¡Quiero llegar hasta el arco! Exacto. Está bien. Voy a tener una pelota, por lo menos. Ya, dale, Guasa. Está la cocina. Está bien. Qué mal esto está haciendo. Todos los buenos que dicen los entrenamientos no se están llevando a cabo en el partido. Típico del silencio. Bueno, ahí sí. Eso sí. Me gustó. No, no sabéis que no sé cómo diría el profesor Guardiola. La verdad es que está un lado bueno. Va a dejarlo de raja con este nivel de presión. Mira como me la tocan con el alquiero. Me están humillando. Tenemos uno listo y estábamos pensando en estrenar el fin de semana La verdad es que hemos estado con muchas cosas últimamente En los videos de Copa América han significado bastante tiempo No, 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 dale, llégale, llégale Ben Garrett, ¿qué? ¿Para qué? ¿Y humillación para Manuel? ¿Qué opináis, Manuel Onda? ¿Un golpe de suerte lo que pasó con Japón? No, yo creo que Chile por primera vez en mucho tiempo jugó un partido importante Y era una adrenalina, una necesidad de competencia que también era difícil de simular Jugar amistoso y hasta depresivo cuando todos estaban preparándose para el Mundial Entonces yo creo que no se puede jugar y no puedo jugar y al mismo tiempo Yo creo que Chile ahora es una muy buena prueba para saber en qué nivel realmente estamos Y espero que le podamos ganar a Ecuador Y que dé la sensación que podemos ser tricampeones, o sea, tricampeones sería notable Pero tampoco me vuelvo loco, es recién un partido Estaba diciendo que bajáramos el Opción File de Copa América Este es el Opción File de Copa América Está con las formaciones actualizadas, los uniformes, todo ¿No hay candidatos a ganar la propuesta? Sí, yo creo que no hay un gran equipo No hay un gran equipo Colombia, Chile, Uruguay Brasil Yo creo que esos son los candidatos después de las primeras fechas Creo que no hay que seguir el Centro Me debería jugar Castillo Está bien, pelota atrás Bien Es que no me acomodaba esta formación para jugar presa yo creo que mis delanteros quedan muy separados en Bonsoyur, Bonsoyur bueno, ni si cuatro goles en el partido que jugaba en el partido pasado estuvo cuatro, cuatro y no te le dices, weón si, pate en el último minuto ahora soy, no, 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 no remataba el arco ya, vamos, cálmate y ten la pelota ¿dónde está el Vargas? Vargas no era pa' él, no era pa' él me imagino que se ven bien que se viene gracioso si, 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 lesionado y todo, vamos a tener que ponerlo así no se puede con el PPH no, no, era, era, era no, pero Vargas, está ahí pivoteando muy mal la pelota un desastre soy un desastre no, soy un desastre, no remataba el arco esta simulación es pésima ya, estrategia, vamos a hacer hoy un cambio acá voy a hacer ingresar a Arturo ¿cuál crees que pueden ser los cambios seguros que va a hacer Chile durante el partido? yo si fuera, si fuera el profesor Rueda que soy en este momento en realidad es algo fundamental lo que hago es esto ya, pero es que con los guantes de oxeo te juro que ¿y el tucos jugando de bien? eh, de tubo y ese igual lo necesito con su recorrido y hay dos delanteros hagamos esto para tratar de ganar el partido no, no, no no, no, pues no ¿no? no no y pone ahí segundo tiempo pero que, weón no son claras las cosas ya, vamos esto con Sagal y Junior no pasaba no, probablemente y Arturo Vidal no estaba tan mal como creíamos al parecer ya, pues señor, weón, era tuya está ahí loco está ahí loco, qué flojo ¿y pensás que el partido anterior donde fue todo lo que usted sí, cuando yo dije está demasiado fácil mira, por favor, eh ya, no me comí la repetición esto era un resultado peligroso ya, lo vamos a dar vuelta lo vamos a dar vuelta estoy seguro estas simulaciones salen muy mal viste, si hay que ponerlo en simulación ¿cómo jugarla? así no me humillo toma ¡oh! mira, es una linda acción ya se nota la mano de Arturo Vidal ¿tapó? no, primero que el vino ese que le había tocado estás de ilusión viva Chile pregúntanse si es la selección femenina la que está jugando no nos metamos ahí va pero acuéstalo que no se puede pegar al arquero como antes incluso en juegos antiguos que para ir frente a Arturo Vidal trae el FIFSACO el primer FIFA a mí me gustaba un FIFA que debía de ser foul permanentemente a Arturo Vidal no se ve ni una cosa lo malo que estoy jugando lo malo que estoy jugando lo malo que estoy jugando es febrero es febrero mírame me tocan la pelota me tocan la pelota si pero mientan lo lejos que estuve el arco La verdad es que este juego no lo manejo tanto Pero ¿por qué no se la pasas al que tienes al lado, hombre? Cierra bien Ecuador Mejora, mejora esto Eric Le pegó Eric Me ha gustado el jugador de Madrid Aunque ahora tiene y copiado Área flojísima Pero no me está lesionando ¿Cuánto es Chile debería usar para quedar primero en el grupo? Sí, sin duda, para evitar a Colombia Aparte Colombia no solamente está jugando bien Tiene una opción de descansar Ya ganó su grupo Qué golazo, qué golazo Eso es de Winnie Lane, en esa pared De Winnie Lane ¿Mobo principiante, Manuel? No, estoy loco Vos lo más peluco Si no es una lata Mira, mira cómo va Mira cómo va Qué golazo Viene Eduardo Barca Pero veal, carriendo el equipo Vos hacía falta Conmoción ¿Cómo tú estás estirada perdiendo? Soy malísimo Soy el profe Rueda Dale Dale, dale Dale Pero bien, me tiene loco ahí Ay, Alexis Le saqué la vista a la pelota Bien, Vargas Ya, va una que se pierdan Si Chile gana su grupo Le tocaría con Argentina Si Chile gana su grupo Le tocaría con Argentina Si Pero seamos optimistas Que no va a ser así Nos va a tocar Catar Muy optimistas Uy, pero no Voy a seguir ganando Está en su día Uy, Mariván ¿Cómo te quedaron? Me echaron salón Bien, Gareth Ya vamos, bueno Este jugador nos está llegando Y necesitamos todo Me pongo lateral izquierdo Me gustaría ser un congreso Me gustaría ser un congreso No, no, no Ah, weón Ya voy, cagamos Cagamos, ya Cagamos Eh Pero ¿qué hace, weón? ¿La dejo pasar un, weón? No, estamos mal, weón Estamos mal Necesitamos meter muy lánche Vamos a ver el cambio. ¿Qué hago ahora? Vamos a poner a Nicolás Castillo. ¿Por? ¿Puedo guardar? Espero que Aldo Hernández juegue toda la partida. Sí. ¿Puedo guardar a Alexi? ¿Puedo guardar como se ve durante el 4 o 3? Debería poder. ¿Sí? ¿Pero pone a Castillo de 10? Bueno, o sea de 9. Se lo puse de 9. Pensé que le cae a Alexi a la 10. ¿Le cae a Alexi? Sí, sí, sí. Claro, que Alexi es de 9. Bien, estuviste bien. No, no sé hacer. No sé, tengo los guantes de boxeo, no sé hacer. Ahí hay X y cambia de posición a Alexi como Castillo. O sea, X. Aca. Bien. Vamos Chile. Si no tiene que ser a Alexi en un segundo de infancia. Espérale. Vamos a refrescar un poco la banda también. Sí, me quedé a uno. Me quedé a una. Me quedé a una. Me quedé a una. Me quedé a una. Ah, sí. Me quedé a una. Vamos a refrescar la banda derecha. Se va a irla. No, no. Abandono, Manuel. ¿Cómo? Yo. Fue de atrás. Fue de atrás. Me presionan arriba estos de ir hacia abajo. Se pone Castillo en el banco sin posiciones. Pero por Dios, weón. ¿Sabes que odio los saque de meta en estos juegos, weón? te cagaro pon la chucha me acaba saliendo te cagaro voy a empatar el pase de mierda lo saque de fondo, no puede ser que uno recupere la pelota y pierda opción, es milimétrico la verdad voy a jugar una regancha no se ha atacado vale Alexis, ¡penal! bien, cerro ¡ay, Alexis! mucho, un veriato penal, penal papelón bueno, esta simulación fue con PPH y de igualdad, la próxima tendida que se escondía ¡ay, pero Vidal! te digo que no, era defensivamente un desastre No tan mal no lo he dicho Empecé mal Se partieron los dos tiempos con un gol en contra A partir del primer tiempo A partir del segundo tiempo Y tuviste un mal salto Se ve un visado Pero por qué no se proyecta el arquero como antes Yo llegué a hacer goles con los arqueros Qué derrota Qué derrota Qué derrota Pero bueno Ahora se supone que Vidal va a estar Esto rápidamente hay que jugarlo nuevo Vamos a hacer una segunda oportunidad Sí, porque esto no fue un sparring Sí, este no es el partido verdad Jugar otra vez Estrategia Ahí tiene que cambiar a Pedro Pablo Hernández Vidal Y te oigo una cosa Voy a hacer algunos cambios por decisión técnica Se va Pésimo vértigo Sí, pero ¿qué pasó? No, pues ahí inició el partido Pero no fue un ciclo en contra Ya, ya Esto es porque Manuel descendiste a la CONCACAF ¿Ah? Están diciendo que descendiste a la CONCACAF Sí, no, no, horrible Pero no, ahora Bueno, con un arquero que ataje Y no sé qué le pasa a la versión virtual de Aria Así que chao, para afuera Culpable absoluto de la derrota Sí, sí Hay que tomar Hay que tomar Aparte no Dudó, dudó Todos los goles fueron responsabilidad de él Bien marivana Solidísimo Cómetelo, cómetelo Mira, Brian corté ¡Uy, me lo he corté! ¡Muyo en la puta! ¡Está loco! ¡Está loco! ¡Me confié, weón! Sacaste buenas Aria por mal desempeño Y Brian cortó Un verde, weón Pero, weón Yo paré de correr Me desentendía la jugada, weón Pero mira Mira la pide La pide se frena Y se devuelve, weón No, ya va, weón Le voy a dar vuelta Le voy a dar vuelta No, pero en serio Pero no empecé mal O sea, qué hice yo, weón No, le quitaron la pelota Me tiraron a la boya Y empezaron un gol No, no, estamos mal Bien, bien, guaso ¿Concluso momento? La cagó, ¿cómo fue? ¡Chapitán! Volvamos, volvamos que queda la cagá ¡Hala, weón! Peor, que rueda Diciendo puteado en colores Por culpa No, 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 tengo salida Lo voy a creer ¿La voy a apretar de nuevo? Falta que aplique las nuevas cuestiones reglamentarias Y luego voy jugando acá Este ahora Metí ánimo Golazo, golazo, golazo Golazo, golazo, para los que no creían Para los chaqueteros Muy buen gol Vamos Ahí está, mira, de los mejores Buena recuperación de Pulgar La diagonal de Argas, excelente Y de primera, Alexis Sánchez En su mejor momento Vamos, vamos Chile Siempre creí en ti, gracias Sotonaz La imposible Vamos Ahí va ¿Predicciones para hoy, Manuel? Yo creo que va a ser un partido más duro De lo que uno proyectaría Con los resultados iniciales O sea, no porque Un poco lo que le pasó a Uruguay con Japón Este jugador se tendrá que armar en algún momento Y sacar de menú Ahí está, está en pelota Está en pelota Con Garrett Confío en los juegos, en los juegos de los pies De área, bien Dale, si salía, anda Pero oye Qué clase de lido La ventaja es esa No dice nada Joder, eso me da Pelota Bien, Gary Qué buen contragolpe que tuvimos ¡Dale! ¡Soy un cagón! Me sentí que me gasté un sorprendido, güey Porque pensé que me iba a salir en algún momento Y se quedó en la línea el desgraciado El VAR ¿Están viendo el VAR? Una linda recuperación alta Un gol real Me gustó eso Vale, luego sigo No, esto no es nada Te digo el tío ¡Eh! Ya, vamos Alexis Sánchez Mi primer gol de tiro libre en mi vida Voy a hacer Yo creo que merecía otra cosa ¿Sí? ¿Se da trofe? A ver No, la verdad no No era ni faul Seamos honestos Es la verdad Y Alexis ¿Cómo es? ¿Control? Fijar dirección con R1 ¿Cómo es? ¿Cómo es eso? Eso es cuando Patea el tiro libre Cuando tú quieres sacar ese palo Deja R1 Y te dejo un diás Cabe un daño Despistar a la persona que está viendo el partido Se me da la mierda para arriba ¡Uuuu! ¡Me atajó! Si le colocó parte del juego Sí se hacía en Númeras Le pusimos el parche de Copa América Editor X-PES Editor X-PES es la página Hicieron un parche en conjunto Entre todas las comunidades de PES De Latinoamérica Para poder tener Las informaciones Y los informes Lo más actualiza posible Por ejemplo Ángelo Saral Yer Curra Están incluidas En la norma Son dos jugadores Que por respecto El juego no los tiene Dale Aila Soy malísimo No tengo habilidad Mátalo Osay Osay Buen partido Erick Buen partido Erick No le quedó fuerza Ya pero por lo menos estamos haciendo partidos Tienes Chapa Dale Bueno GOLAZO, GOLAZO Ahí se fue retirada por la falla anterior Bien, bien Le dio un susto Vamos, lo dimos por él Manuel, el próximo entrenador de la U Bien, chaval, adiós Uy, se parecen Están bien hechos Muy bien, muy bien Los que editaron La recupera fue en salida ¿Quién es? Vargas No, Charles Charles, Charles que estaba jugando ataque Charles, claro, pero el control No, sí, chaval Charles Mariano Y acá ya le pegué al arco No puedo seguir esperando la asistencia Ya, perfecto Vamos Ahora vamos a meter unos cambios ultra defensivos ¿Cómo hay que meter el bus? Si es que después de volver mi problema al arco Y a la hora, Buccofe Un poco largo este primer tiempo ¿Cuándo sale el test? 2020 se llama eFootball La persona que sale el test de juego sale el 10 de septiembre Año mundial El juego es súper difícil Estoy trabajando en los Ángeles Y lo que están acostumbrados para el 3 de septiembre Es nadie ¿Nadie que es? Sí O sea que tienen que aprender a jugar de nuevo Sí Los penales, libre, todo cambia El sistema defensivo Bueno, pues tú me espero que lo vivo y les cuente un poco de eso ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Dale, dale Alexis, atento ¡Madre! Lo tuve, lo tuve Este video les peinará la crestita cuando... autobús en Uruguay bueno ya se leí ¿y el resultado Manuel? he sido claramente superior claramente mira las estadísticas me favorecen no voy a hacer cambios estamos jugando bien encontré el ritmo el problema son mis desconcentraciones al principio de los tiempos sobre todo cuando parten ellos el arbitraje del pez es mejor que el de la copa oye ha sido tema de conversacional el tema del arbitraje en la gubernamenta si un problema perdón no me puedo quitar la pelota bien Maripan no eso fue bolso yo debería cortar el pelito a vos el cual es Oscar Chávez no se de que jugadores estés por favor ¿cuánto lo podés hacer? ¿no podés aceptar decir un gol tempranero? bueno es que los goles determinan demasiado determinan demasiado los partidos no se van a hacer un gol en la primera posición como siempre pero un gol tempranero no un gol tempranero te cambia todo o sea partidos que los goles en general por muy bien o mejor que juegue como es justo que sean los resultados o no pero no era para él po weón me carga cuando estoy mirando a un jugador y le da pase a otro bien bien Maripan preguntan si Qatar le podría ganar puede me tocó comentar a Qatar ver Qatar en los dos partidos y lo hizo o sea con Colombia es muy superado no es un equipo que uno argentino no está en condiciones de decirle que puede ganar fácil a nadie que va el 1-2 el famoso 1-2 si no anticipo en la mitad la cancha estoy cagado Queda un hoyo ahí Dale Gary Bien corté Bien Yo lo saqué Lo saqué Ahí está Con posición Zambona Pum Pagamos Pego y merezco largamente el club Ha sido superior en este partido Merezco incluso más Y aquí están mis problemas defensivos Históricos problemas defensivos No Como se da toda la mierda en un minuto Estaba apretando el botón para sacar al arquero No No Te di el VAR El VAR Fuerte pero pabón Con uno mero Va a hacer un cambio para Estarar ese Tenemos que ordenarnos ¿Qué hago? Ya Vamos a tener que ordenarnos acá atrás No No Pero ¿Qué hacemos? No Pero no Pero no me dejo Muevanse yo Muevanse yo Muevanse yo Muevanse yo Dicen que bajen a pulgar Dicen que bajen a pulgar ¿Vos debería hacer? Tire el Profesor Rueda ¿Qué haría en tu lugar? La verdad Pablo Díaz ¿No? La verdad es que con Uruguay jugando así Jugaría un delantero ¿No? 4-4-1 dicen Ina por Pablo Díaz Que fue el cambio Que hiciste Embargo Fernández En solución Junior Agente Pia Juniors Pero no creo que sea un partido con Juniors Con un Con un El empate no es malo recordemos ¿Nos sirve el empate? Si Nos sirve Sarpitando la de Ahí está Total Pero por Dios 4-3-2 Si tienen que jugar Chile ¿Pero no puedo cambiar a Vosellur por Fuensalía? Me metí a Ángelo Zagal compadre No, no Yo no quiero meter a Ángelo Zagal Fuera Ángelo Zagal Ahí está Fuensalía jugando Lo tenés jugando de central Cambia la posición No, te lo paso Cambia la posición porque está jugando central Lateral derecho Ya No Y arriba Nos mantenemos así No En total ¿Vai a jugar con Alex en el extremo? No, no La derecha no ataca 2-2 Vamos a tratar de ganarlo Sí, obvio No Y la manera es que sí tienen el armonín Te quedan un poco escartados más adelante Yo siempre me exalto Más de la cosa Es mi característica principal Pau Pau Tranquilidad Que el empate no es malo Nos clasifica dentro de todo Nos mantiene en el primer lugar del grupo es 2 a 2 así que seguimos igual que Uruguay Lola se lo dice te doy desde el momento mucha fuerza y te da mucho gracias, saludate muy bien acepté que no voy pero es la copa muy bien ay si te lo he dicho me la voy a jugar para ganar el partido es una parrida con el botón de Stig Precub bueno, la vez fue cuando yo no me pedía estoy loco, es un nivel de duda que hay atrás aquí en mi equipo FAUL bien, Charles estamos todos rotos no, el partido de Charles ha sido sobre que estoy acá ¿qué? estás loco se metió Charles de Aracni y me quitó la pelota ha sido Alexis bien, lo paso sacamos, sacamos, sacamos ¿cuánto queda? hola tío vamos a garantizar cuánto es el marcador amarillo con el polvo rosero contra Esteliapan ese era un cambio de mano ¿cómo sacan ellos? 81, te quedan 10 minutos te la jugáis por una... por Junior le da más la oportunidad a Junior no han pedido mucho ¿y a quién vais a sacar? Aries Pulgar está destruido Junior está con la fecha para abajo no, Junior está muy desmotivado ¿sabes que Angelo Sagal? uy, 63 ¿cómo voy a meter un hueón en él si no es 63? no, no pero no es a toda la sorpresa puede ser algún... no, es que te aparece 63 porque tenés puesto como MSD ah, ya, ya le vamos a dar la oportunidad y tenés que ponerle como CD, ¿sabes? lo vamos a poner de... ¿cómo es? lo voy a poner acá vamos a ver lo vamos a poner de segundo no, no el segundo el delantero ya, ahí te va a 68 no, no, no lo voy a ponerlo por barca ya 72 y barca ya la oportunidad la oportunidad para el... vamos a ver a ver si ganamos el partido vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos tratando de ganar el partido vamos sacamos, ¿eh? sacamos y nos robaron, profesor lo quiero dejar consignado en uniforme ay, lo estoy bien, bien Mariván no presiona en la arquero pero, weón pero, andate, pues le en la esquina no, no es como la verdad es como la verdad, weón Rubir el ha jugado, wey, un cachetazo a los James Sale, sale Orifal No ganamos ni una en el Valencia Como con Alemania, dicen Sí, sí Ooooooh, ya gritando a todo el mundo Oh, yo lo voy a gritar Esta copa ya la vi Saca los toques, no nos quedan bajando De hecho fue la apuesta por sacarlo Hasta en el Plain y malo sacarlo Le di la oportunidad Es increíble que a toda la gente le dino un recuerdo de las operaciones Tiene el King No, mucho, mucho, mucho Ahí está Ahí está, ahí está Tornero No me va a enfrentar tanto el Val d'Oun, dice Marcellinas Un minuto 90, quedan dos de descento Estrategia de arón parado ¿Segundo post? Sprintar, sprintar. Me gusta sprintar. Corran. No, muy largo. ¿Te cortas como Vidal otra vez? ¿Te gusta? No, no. Tiene que pasar algo muy importante para que haga una cosa así. Bueno. Discutirle, ¿eh? Discutirle a Marcador. Si no me han echado ese gol en la primera posición. Bueno, y el penal. La expulsión de Gosellup. Lo tuve, lo tuve. Hay una jugada hermosa con L1. ¿Cierto? Con L1. No sé si funciona igual acá. ¿Un 2 a 2 sería un buen resultado a Chile? Sí. Cuatro puntos. Te clasifica. No, pero ese gol. Ese gol que me hicieron... Yo creo que el problema es que... Jugamos con un arquero que estaba de amarillo. No sé cómo la FIFA nos dejó, güey. ¿No? Ahí está. Mira. Mira el gol tarado que me hicieron, güey. Después... Este es un golazo. No, esto fue un golazo. No, no, no. Disparo, disparo. No, porque el gol parecía... No, eso no es nada. Ahí está. Este fue el gol. Con la asistencia de Bergen. Sí. Que hizo la diagonal. Ahí hizo dos buenos goles. Este... Sí. Pum. Pa' dentro. Golazo. Parecido al de la selección femenina, eh. De ayer. Si tú lo dices. Parecido. Y esta... Este, ¿cómo se fue el chava? Sí, güey. El arquero no me salió nunca. Se la quise picar. ¿Y te quedaste parado? Si eso fue lo más insolvenido. Que no pensé que me iba a dar regote. Pensé que se me lo había perdido, no. No estuve tan mal, digamos. Después me vengué, me vengué. Oficial Cana preguntaba si Chile está más sólido atrás ahora que tiene defensores altos. No necesariamente. Yo creo que hay un tema de funcionamiento que todavía hay que corregir. Y aquí está mi gol. Bueno, digamos que si yo le regalé uno, ellos me regalaron otro. ¿Tú crees que eso del fenotipo de la estatura y como el físico de los jugadores influye mucho? O ya es un tema más de... No. No, yo creo que hay una cuestión cultural que es lo más importante. Podí ser alto, fuerte, pero si el fútbol no lo vivís como se vive en Sudamérica, no da lo mismo. O sea, a lo que voy con esto es que hay países que a lo mejor, por muy buen fenotipo que tengan, nunca van a ser buenos para el fútbol. O regiones donde no se juega. Yo creo que lo más importante es que te guste el fútbol y vivir en un lugar futbolizado. Me equivoqueo todo. Y después... Nada. Si hay jugadores de mejor fenotipo, por supuesto que es ideal. Si tenéis jugadores gigantescos y hábiles, pero eso es difícil. Difícil de conseguir. Y aquí estuvo, ¿eh? Esta fue la jugada, minuto 86. Ángelo. No te puedo creer. Ángelo se acaba. Ya. No hay ni repetición. Ya. Señores, ha sido un gusto estar con ustedes. Simulación Argentina-Catar. ¿Teníamos algo? Sí, tenemos el equipo. ¿Y qué hacemos? La hacemos, ¿no? Demole. Demole. Argentina-Catar. ¿Están las selecciones? ¿Está todo? Está todo, está todo. Pero es que tenemos que... ¿Tengo que armar a la selección de Catar? Catar tiene como dos suspendidos. Ah, bueno. Eso sí, pero... Ya, bueno. No nos volvamos locos, digamos. Claro. Argentina... Catar como salga. Apreta R3, primero. Apreta R3, que es el botón hacia abajo, y vamos a empezar a activar la actualización en vivo. Perfecto. ¿Y dónde lo busco de Catar? Pone datos de usuario abajo. ¿Podría estar ahí? En datos de usuario. No. Vamos a ver si... No, no hay datos. Ya. Está ahí. Vuelve entonces. Hacia Oceanía. Veamos si lo encontramos ahí. Ahí está Catar. Sí, no. Sí está, pero este es el... Sí. Está con el parche. Sí. Sí. Debería ser ese. Ahí el uniforme. Sí, el... Debería estar con el parche de la Copa América. Ya. Perfecto. ¿Cómo los paramos? Este es el equipo de la Argentina... Claro, es el de la Copa América. Sí. Está con la actualización. Es que esto es una estafa, porque tienen mira las medias notas y... Y el equipo juega... Claro. También de 86. No es de 86. Yo voy a poner a Funes Mori, güey. ¿Cómo juega con Catar? Voy a poner a Funes Mori, que es mi tipo de jugador. Eh... Volverá. Me gusta darle a Fico. Yo creo que los Chelsopalé... Vamos a poner un enganchador. Vamos a poner aquí un... Juega con Catar, juega con Catar. La gente quiere que juguís con Catar. Ahora, yo creo que es mejor jugar con Argentina. No, a jugar con Argentina, olvídate. Me da lata jugar con Catar, compadre. Eh... Vamos a poner acá... Así que aparte queda ganar Catar, si soy malísimo. ¿A Lautaro? Eh... Lautaro. Voy a jugar como el pelado Acosta, compadre. ¿Con 4-4-2? 4-4-2 clásico. Vamos a ordenar esto acá. Esto acá. ¡Ya, pues! Este bueno lo vamos a poner en el golpito ofensivo. Messi, la otra Martínez acá. Tengo que elegir a uno y a Güero, la verdad es que no anda. Vamos a poner a... Le dame una oportunidad a Di María, ¿no? O sea, yo creo que... Sí. Y no me ha gustado a Armani, que lo hubieran expulsado. Vamos a poner a Marchese. Listo. Pon a Di María como el extremo de Madrid. No, eso no va a pasar. Ya vamos a poner a Armani al arco, pues. Poner a Di María como extremo. No, ahí está bien. Lo voy a poner como segundo de delantero, igual que Messi. Sí, sí. No sé si ya, porque Di María te hace las diagonales. Igual que Messi. Lo voy a poner ahí. Ya. Eh... Así voy a jugar yo. Así soy lateral derecho. Eh... No tengo más opciones. Así que eso. Petzela. Lo vi... Lo vi hacer un gol en un clásico en posición de 9, así que es mi tipo de jugador. Fue un esmoria zurdo, así que... Bien. Listo. Vamos. Empezó la partida. Saludos, Rexos. Recién llego, pero sé que te pegaste un papelón. No, no, no. No. Fue un buen partido. El primer partido jugué muy mal. El segundo partido jugué mejor. Rexos dice, salúdame. Es mi cumple. Rexos, MC. No, no. Dije a Costa. Dije... Yo dije pelado a Costa. No, no. Quise decir... Arturo Salah. Ah. Yo dije a Salah. No, no. A Costa. 3-5-2. Toda la razón. Toda la razón. No, no. Me equivoqué. Me equivoqué. Quise decir Salah. Ahí está Messi con... Por fin, con un entrenador que lo va a hacer jugar como corresponde. Falta una nota. Ya no juega. No, no. Si. Yo soy el entrenador. Aquí ya no estoy. Esto no es una simulación. Esto es la faltación. Echaron a Escaloni y yo agarré. Eso es lo que está pasando. ¿Te sorprende que era así? ¿Puede quedar fuera? Ya me voy a dar lo mismo. ¿Ah? ¿Te sorprende que era así? No, no va a quedar fuera. Si ya tiene 4 puntos. Imposible. Bien. Bien. Como siempre empiezo mal los partidos. ¿Malante las jugadas tuvieron un resultado de reducción en el partido de Chile 1? Eh... Ganan Chile 1-0. No pongas a Messi, está lesionado mentalmente. Pero es que son muy buenos. Es muy fáciles. Sí. Son muy buenos. En serio te digo. Son grandes jugadores de PES. Mira. ¿Dónde consigo ese parche? Especial de Rana. Hay una página que se llama Editores PES. Donde hay las comunidades de la TAM. Arman en este parche de la Copa América. Tienen los uniformes. Las formaciones actualizadas. Está todo. ¿Te explican cómo un talán incluso se escalera en el YouTube? Podríamos poner el link en la descripción. Por favor. Sí. A ver. Corre. ¿Qué? No wzorgo. Claro. No. 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 pasaba un huevón, mire, ahí fue para el otro lado. La verdad es lo que yo quise hacer, pero le doy el pase al otro lado. Como siempre, estrategias lo han parado a 30 años. Sí, hemos estado leyendo todo el rato, lo que pasa es que es difícil jugar y leer los equipos. Solo. Pero Di María nunca quería acabecer un córner, estas cosas como una de las... Y la pelota, la pelota es la misma. Manuel, haz otro partido con los jugadores que tú hubieras llevado en la selección. Es que armar y seleccionar al equipo ya es difícil. Sí, la dificultad está en la parada en la máxima, en la vienda. Mira Di María cómo va, Di María es un cañón. La piqué, la piqué. La piqué. Pero bueno, es muy fácil jugar con Argentina. Bueno, es que también te jugando contra Catar, que un equipo... No, pero tiene jugadores... Lo que pasa en serio es que con jugadores como Vidal, Alexis en Chile, o estos, te marcan demasiada diferencia. La selección empieza a Ángelo, termina a 63 de punto. Sí, pero bueno, pero un buen solo. Floja reacción de la izquierda. Yo me avería nada y también... No me gusta. Ya. Muy fácil. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Gol, 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 gol. ¿Cachai? Mira cómo van. El cándicap. Es un cañonazo. Manuel, ¿habrías llamado a Aweb? ¿A la selección argentina? Sí, yo creo. Yo creo a esta altura no es seleccionable un jugador del fútbol chileno. ¿No? ¿Ni Puch, ni Pansalía? ¿O puede ser para la selección argentina? No, para la selección. Es que no es, no es. No, yo ya no... Me imagino que los jugadores que vienen a jugar a Argentina no... Es difícil que estén en un buen momento en su país. Ya no es como antes. Pero si fuera chileno... Pero si fuera chileno... Sí... Se llama a la selección chilena. Hay un montón de argentinos que jugando en Chile estarían en la selección chilena y probablemente jugarían mejor que los argentinos que juegan en su selección. Dale, Messi. No es fácil que no venga, pero está en el pasivo. Acuéstalo. Me dan ganas de hacer ese foul. El foul táctico no me da. No, pero es que no... En esta pasada no vale la pena. ¿Crees que a Argentina le está pesando la camiseta? Pero muchísimo. Saldía la selección. Saldía podría estar. Yo creo que si lo curioso es que... Son jugadores que en Argentina jamás, jamás los llamarían. Jamás. Pero que a lo mejor si jugaran por la selección de Chile serían mejores que los de Argentina en su selección. No sé si lo sé. Podría ser. Sí, Barroso. Los nacionalizados. Bueno, es que hay. Por ejemplo, está Tugo Hernández. Que no estaría jamás a lo mejor en la selección argentina. No sé. No sé. ¿El Superman Vargas estaría jugando por la selección chilena sin una selección argentina? No, no, no. No juego con la selección chilena. No sé si no. No. Morón. Morón. Mira. Morón. Morón. Subo un bombarga. Pero es muy fácil con este. Es que he hecho el... Te digo, los dos pases de gol han sido para jugadores... El delantero de Everton. Echel medio pase. Cherato. Maxi Cherato. Bueno, otro buen ejemplo. Siempre están con la cosa, ¿no? Siempre. Siempre. Sí, yo sé cuánto. Pero no te lo he leído. No, no. Pero es que además... ¿Estás aquí? Yo creo que es un gusto personal. No soy tan viejo. Pero en el fútbol empieza el año 90. Ahí es donde me acuerdo, donde me acuerdo realmente de los partidos. Los vi partidos antes, pero van a ser malísimos. ¿Cómo se pierde ese gol, güey? Manuel, ¿ustedes están con chiqui chavarrilla en la selección? Eh... No. 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 ¿Bundervisa? ¿Qué podría nacionalizar? Podría. Está, de hecho. Está nacionalizado ya. Ya le salió la nacionalidad. Hace un gol y yo llevo dos, güey. ¿Qué pasa? No existe el cambio. Está molesto el profesor. El profesor Félix Sánchez. En esta posición debería tener a Messi. No lo aprovecho tanto por fuera. Sí, participa mucho de Ivala y no tanto Messi. Tengo mis cosas, eh. Y eso que no juego tanto. He estado jugando más Days Gone que otra cosa. Me lo doy vuelta, por cierto. Mi pronóstico del partido de hoy. Ya he dicho 1-0. Yo creo que iba a ser apretadito. ¿Tú crees que está para pensar en el final? No, puede soñar perfectamente. No hay ningún equipo que se vea tan superior. ¿Tú crees que se pide a este gol, el día juega tan bien? Soy un técnico para tiempos de crisis, claramente. Aparte no he cometido errores, no sé. ¡Eh! Va a ganar 6-0. Es que hay mucha diferencia jugar con un jugador nivel 85, todos. Claro, y con Messi y aparte. Chile tiene jugadores. Es que eso es irreal. Y aparte está ahí jugando con Ecuador, tiene un equipo muy más parecido que Chile. O sea, que Catar. Argentina, Catar. No, mejor hay que decir que todo tiene que estar, pero se Catar que es el que lo más... No me resucito. A ver, lo recuperó Messi. Malísimo esto, malísimo ¿Se puede regalar el dedito de estar en el PES? No, pero en el PES 2020 Vaya a poder agarrar la camiseta y vaya a poder hacer maña Eso ya me lo confirmaron cuando estuve en el Santos Y tiene hartas cosas como de fútbol real O de competencia ¿Pero por qué tan fácil este partido? Porque el canal es malísimo Pero está mal hecho esto No, claro, porque también son... Qatar juega bien Qatar juega bien No, si de hecho todo Vosotros los comentarios son que Qatar es mucho más rápido Que en realidad la instalación Igual, güey Pero no hay tarjeta Se la devolvieron Armani con la que pegó contra... Contra Hawaii Cuesta la... Omar Salinas dice que no se escuchó lo que dije Así que lo voy a decir más fuerte Ah, no se escucha bien De más Claro, esto es un audio Bien, bien Armani Lo que dije fue que cuando estuve ahora en Los Ángeles y hablé con la gente de PES En el PES 2020 vaya a poder hacer maña Entiendo así Tira la camiseta ¿Cachai? Como... Esperar cobazos No se escuchó a lo mejor nada de lo que habéis dicho Puta, no, porque lo habrían dicho más veces A ver, güey Mis saques de fondo son... Oye, si en el segundo tiempo juego con Qatar, güey Puede ser, güey ¿Lo hay vuelta? No, güey Yo creo que me van a re golear Lo voy a hacer expulsar a un argentino para que... Cuando ella pueda sin correr Los argentinos no caminan Son como Sergio Busquets Dos goles de Lautaro Martínez Ya, cambiamos de lado Puede cambiar de lado ¿Se puede o no? Debe de poder No, no se puede Buuuh Buuuh Y hagamos cambio ¿Se va a poder hacer el dedo de Zara? No, no creo que se va a hacer el dedo de Zara Pero sí otras manas Codazo Es más la camiseta para que frenara un poco el jugador El juego del test 2020 tiene adaptada a nuestra presentación Sí, seleccioné el juego Ah, no, no, no Vuelta No, no, no A ver, la fotisfera, la repetición El fin local visita Vuelve Ahí, el fin local visita Vuelve para el trabajo Eso, me gustó Ya, y ahora Vamos a hacer una estrategia Vamos a buscar una fórmula con los muchachos de acá Aquí tengo ya Aquí tengo la ancha Tenía puros jugadores de 50 y 68 Ya, voy a preparar un rato y activando Ya, vamos Vamos a tratar Cambiamos de lado Ahí va Bien, llegué Llegué más de lo que me habían llevado Estamos jugadísimos en acá Qatar y Japón son los más rápidos Este juego no lo refleja Sí, claro Porque al final este juego está pensado Como una simulación con estadísticas Según los empeños de jugadores Que hermosa, que hermosa entrada Nada, nada ¿Para el final transistida? Ojalá, sería hermoso Pero falta mucho Yo creo que Esperemos el partido del día Yo creo que hay mucho trinfalismo Con un triunfo que está bien Que jugamos bien contra Japón Puede ser un poco de en medio Messi tiene una disciplina defensiva Brutal en este juego Ay, nada que hacer Nada con estos monos malos Oh, me tiró un túnel ¡Obsayden! Vamos, vamos Qatar Vamos que lo damos vuelta Si Chile pierde los próximos dos partidos ¿Se puede quedar fuera? Podría ser Vamos, cómo va, cómo va ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Madre! ¡No! Le he llegado a bastante ¿Qué hace? Pásame Pásame que voy Bien ¿A qué crees que se dio El fracaso de Argentina En lo que va la Copa América? ¡Oh, oh, oh! No, el problema de Argentina Es muy profundo Muy profundo Muy profundo No sé, ¿Verdad de haber perdido hasta el final La cota de la Copa América Concibe en la Copa América? Más que eso Es que no tiene conducción Nadie quiere agarrar la selección Hace mucho tiempo Que no hay un entrenador de prestigio Y Hay demasiada desorganización de licenciar Por el partido más atrás de la Copa América ¡Chau! ¡Te digo un saludo, Erick el Pro! Oye, te digo que estás jugando Cada vez que estás jugando mejor ¡Oh! Cyber Cobro Cyber ¡Ya estamos! ¿Y tus tres refuerzos para la Cato? ¿Para jugar? ¡No! ¡Tres refuerzos! ¡Ni uno! No sabemos ni quién se va ¡Eh! ¡Oh, qué largo! Se ha hecho largo No, uno habría que explicarlo Sí, un poco mucho Es el partido más corto Ya, vamos a empezar a dejar para abajo Y se acabe rato ¿No voy a pincinarte? No, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Salud Eduardo Nico Tock ¿De qué equipo de fútbol chileno eres? De la Católica Lo he dicho varias veces Varios veces Hay un vídeo al respecto Bueno, este jugador no se puede en la raja ¿Cómo va? Lo merecía Lo merecía largamente Lo merecía largamente Te digo una cosa Podría haberlo dado vuelta ¿Qué onda? ¿Por qué no es tan fácil esto? No sé Y con el partido contra Ecuador Estuvo el primero Se perdió El segundo Qué enarmada jugar A ver si hay que hice la pausa Hice la pausa Cuando tiré el centro Mira cómo la pide Bien Vamos, vamos Desatemos la crisis Empatemos un partido imposible Bendito 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 ¿Quién es? Bendito Oscar Chacos Oscar, bendito Uh, qué regalos No, no No le da No le da Excepto jugaste No le da No le da Ahora sí se parece A la Centena del Guerrero No le doy Disculpe No, no Es más No, no No, no No, no No, no Lo da No, no No, no No, no No, no Manuel, top ten de candidatos para ganar la copa Vamos, lo apuró, lo apuró Top ten de candidatos, top tres Uruguay, Colombia y Brasil Vamos a refrescar las bandas A ver si lo podemos ganar Con jugadores menos cansados Para quedar el derecho Lo mejor que haya Este van, lo vamos a hacer Bueno, este puede jugar el que parece no está bien No, y este Ah, claro ¿A qué hora juega a ti? Me gusta Brian Eduardo Arguellada A las 7 A las 7 19 horas de chile Vamos, vamos Vamos Catar Manuel, eras más raro, ¿verdad? Iba a la barra Pero no era barra brava Muchas veces fui Muchas, muchas veces Sobre todo el 94 Y eran otras épocas Igual era súper peligroso O sea, que te asaltaron, ¿no? Como mucha católica Más que ir a la barra No, ir a la barra no pasaba nada Ir al nacional Ahí está Ahí está Me asaltaron O sea, me intentaron asaltar un par de veces Una vez derechamente nos asaltaron con un amigo Pero bueno, éramos chicos Un poco verdes No sé tirar centros bombeados Como lo emparejó en el trámite por lo menos No, 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 no Iba como simpatizante Que más los trapos Lo creo que se ha sacreado Así a niveles que Aunque antes en algún momento Estaba en contra de prohibirlos Ahora no lo descarto Se ha convertido en este video Lo de los trapos ya demasiado Alexis Tanchez No sé si será el mismo Mi amigo Alexis Pregunta ¿Por qué no jugaste con Argentina? Jugé el primer tiempo Ya Gané los dos tiempos Gané con Argentina 4 a 0 Y le gané a Qatar Gané con Qatar Todo un mérito Sí, a Argentina Así que también Sí O sea Aquí hay una dualidad Ya, señores Un saludo Un saludo Mucha suerte a todos Que tengan un gran Nos vemos después del partido de Chile Chile con Con Ecuador Vivo Y todos somos técnicos a continuación Y eso La fiesta continúa Chao Adiós Adiós ¿Cómo es? A ver Y te voy a No ¿Cuál era? En transmisión De ahí El primero Ah, déjenos Un saludo Gracias.